¿Qué es el PMH? Aquí estamos para ver la final. Inter-Milán. ¿Quién ganará? Un equipo de Miral seguro. Encima es un derbi. Empieza atacando el Inter con Mancini. Llega Ibrahimovic. Ibrahimovic. Casi tiene suerte el Inter, como siempre. Está pato de titular. Está pato de titular. Los dos han salido con todo lo que tienen, la verdad. Todo hay que decirlo. Van al ataque los dos. Como que es la pordida. Y nada. A la... Me duermo. Buena mierda partido. Como se nota que es una final italiana. Los vascos hubieran dado más leña. Mancini. Mancini está siendo el mejor partido de momento. Buen centro. Y le ha despejado uno del Melan. Le ha despejado uno del Melan. Venga va. Quieres que le ponga énfasis. Venga va. Atención. Va a sacar Mancini el córner. Mancini saca el córner. Zanetti. Despeja Perlo. Súper Pato. Uy, Súper Pato. Súper Pato. 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 Pato se va. Pato se va. No. Matarazzi. La corta Matarazzi. Luis Jiménez. Los Santos. Iván Cordoba para Ibrahimovic. 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 Dentro. Despeja. Eto. Uy, muy bien, mía. A la media vuelta Eto al palo y paró Dida. Palo Dida. He dicho paró. Has dicho paró. Bueno, están las pruebas. O sea, que da igual. Atención, Eto. Otra de Eto. Tenía que haber seguido para mi opinión. Pero quiso tirar y así lo ha salido. Que solo se los mete a mí. Joder, Maxwell, joder. Ahí va un ex madridista llamado Emerson, que es un matado. Un jugador actual del Barça llamado Maxwell. Un ex jugador llamado Cambiasu. Vale, pero ahora ya no pico. Vale, falta. Ya se está quejando Rubén, cómo no. Ya tardaba. Atención. Atención, Seedor. Uy. Y ha habido córner. Porque si no se iba adentro. Va a sacar Pirlo del córner. Pirlo saca el córner. Llega desde atrás. Han pido falta en ataque. Falta en ataque. Esto se ha quedado diciendo qué. Y yo le digo que qué. O es un periódico. O eso somos bollos. Vamos, Sito. Atención, que se vea Ronaldinho Gaucho. Oh, lo que ha hecho Ronaldinho Pato. Tondo. Súper Tondo. Hijo de puta, por cierto. Que olvido, pero no perdón. Bueno, no, ni olvido ni perdón. Mejor dicho. Luis Jiménez gol. Bueno, increíble. Un jugador que acaba de jugar por primera vez de titular, llamado Luis Jiménez, acaba de adelantar al Inter. Eso no tiene que hacer, ya. 1-0. Ay, Dios. Esto también no se ha acabado, eh. Hoy es el día de Rubén, está claro. Madre mía, ahora el mirarse despista. Llega Ibrahimovic. 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 Uy. Dida. Uy. La despeja. Sedolf. Ronaldinho Gaucho. Y Córdoba. Ahí está. Se la quitó. Se va Córdoba. Pasa por Jaén. Por Sevilla. La pone. Despeja al Milán. Bueno, de momento, partido igualado, te hay que decirlo. Cuatro minutos de grabación. Creo que voy a ir cortando. Luego pongo el final. Los últimos 15 minutos. Bueno, gente. Quedad con la copla. 30 minutos de partido. Y gana el Inter 1-0. Volveremos por el minuto exactamente 75. Es que no es la jugada, la jugada. Ni jugada ni hostia. Volvemos al minuto 75. Corte y cambio. Adiós. Jajaja.